continuando amigos con la aventura del día de ahora amigos esto recorrido o la aventura que llevamos a cabo es en las mesas amigos esto está ubicado en el departamento de aguachapán amigos salvador que hay hasta adentro a ver si no conexión tiene con aquel una otra una cueva mire ve que va hacia conexión va para la respiradera así es de que por ahí amigos si es grande comenzando respiradero te vas a meter pero que grande pueda ser de alumbra hoy no traje la lámpara pues así de que por ahí amigos comentándoles de que vamos a explorar una nueva aventura ya estás alumbrando para acá para que vamos entonces tengo que ahí tenés cuidado no vas a caer no vas a caer vaya a ir el burrunche tenés cuidado machuca dale alumbra espérate para la parada ah conecta con la propia cueva mira mire don verne allá pasa el túnel abajo pero quizás se ha aterrado no le van a tener miedo se ha aterrado mire va que conecta con la ahí el derrumbar ya puede caer una abajo abajo ya en la propia cueva vamos a seguir el recorrido entonces aquí nos vamos a ir para allá buscando para abajo porque por allá así es de que amigos se preguntarán aquí va a éste sí la verdad vamos a descubrir una aventura como decíamos ahí al principio la gracia es esa sí quédense hasta el final amigos para poder ver que encuentran los increíbles en este lugar ya que la vista panorámica qué hermosa qué hermosa aquí como se mira todo esto está el puerto de campo mira bien raro va que está minado todo el terreno va a hipótesis por ahí ha de pasar pero va a onda como a dos metros va de si así se siente y eso no llegará lo mismo es de kuzuco vamos a ver si logramos allá las gradas que nos dijeron esa es la calle que va para para allá va para el este para el diamante si a él le vamos a preguntar para no perdernos así es de que la sorpresa es amigos que se queden hasta el final para ver que descubrieron los increíbles en este recorrido para ver que logramos descubrir don Berna vaya y pregúntale al don le voy a preguntar ¿cómo le voy a decir? ¿cómo hacemos para llegar a la cueva? si a la cueva que tiene gradas como podrán ver amigos así es este hermoso lugar la cueva del toro dígale la cueva del toro ¿por dónde nos podemos ir? va que sí no nos andábamos muy perdidos nada más reperdidos ¿por dónde salimos al camino? ¿por dónde salimos al camino? abajo atrás ¿sí que nosotros subimos allá arriba? ¿cómo se llama? ¿sí donde venimos? sí, de la niña Lidia este Vicente Calderón mira, mi hija ya nos dijo que lo pidieron a costumbre allá por el cuarto es el camino el camino pasa por allá de aquel lado ese cerco sí, sí, está abajo arriba aquí mira la dirección del palo que me dice allá de veras que nos olvidó hasta los buenos días no, pero ahí vayan al polindero ahí está el polindero sí bueno ahí está la salida pero todos todos los pueden pasar bueno, gracias que les vaya bien que les vaya bien bueno salud 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 preguntando si llega a Roma dicen sí, sí bien, bien bien, bien jajaja para para oh va así es de que así viven las aventuras los amigos del Salvador increíbles sí así se vive amigos para lograr llegar al destino que queremos llegar tenemos que tenemos que tener que cruzar obstáculos cercos lo que sea pero la verdad el Salvador increíble en eso se reconoce hola hola su amigo y servidor Nelson nos saluda así mismo aquí va toda ya lo que es la familia increíble por ahí vienen en línea y ya viene el agua mira si pote este volado blanco puro estadio que es el agua ¿cuál es? un volado que mira redondo son sonate eh la terminal la terminal logra ver la terminal este Adolfo logra ver la terminal le digo sí yo veo de que donde puede estar fácil de pasar es allí y aquí en este espacio amigos por lo menos por aquí digamos sí así es de que quién va el primero que va a fugar yo el papelito dorado no hombre por abajo por abajo por abajo por abajo por abajo lo que pasa es que no voy a espinar de ahí no hombre si hay nadie espina por abajo voy a buscar otro mejor tengame la cámara hermano o para sistema dale aplastar el monte viene ahí este volado aquí está así está más fácil de ahí pero aquí también ya hizo hoyo Mauricio también aquí es la matatilla de Hueltachillo tengo la cámara Mauricio o Adolfo cualquiera no hombre no hombre qué viste bueno mira allá está el dedero de ropa de ropa de maíja de maíja les está cayendo la pobre gente qué chula vista este salgamos porque dijo él que el camino no va aquí no que hay en el otro cerco no bueno así es de que busquemos el lindero que hay ahí está el otro lindero creo yo no hay otro lindero aquí ahí creo que hay otro lindero por aquí no lo llen no lo llen vámonos aquí pues despacio don Berna don Berna se le dio el diablo era bueno buscar mejor una chasada un lindero no ha visto algún lindero por ahí de colinda un un cerro con otro cerro dijo el señor si no echemos un descanso en ese árbol si ahí está si ahí vámonos si ahí vámonos si ahí vámonos este es el lindero pero no hay lindero no la leña está para el vuelo está adentro el adorno qué bonito está aquí ese pote una vista panorámica para allá allá para el lindero dónde ahí en el lecone ah la calle ah sí la calle ah sí la calle si cuidado con las espinas un palo ya llegó el camino hombre mire que ahí va otro camino sí ahí va otro camino ahí va el otro yo digo que aquel agarremos aquel mejor sale más fácil así es de que así es amigos el recorrido hacia ese hermoso lugar que nos dirigimos por ahí quédense pendientes de las aventuras por ahí quédense pendientes de las aventuras y de dónde va el hotel aquí mire esa gran guayabona que está ahí yo esta quería quiero ver una lagarrón mire esa otra mire cayó la plaga cayó la plaga la plaga pobre palito como aquel grito ahí entonces dije la llegada dije yo así para allá más Nelson allá gracias este palo está cargado también allá cuál aquel grande aquí él sí tiene guayabas grandes mire ahí no pero qué bonito tiene buena vista aquí sí para vivir aquí está para hacer una casa va lejos como se mire el caserillo aquel de ya a ver guayapa guayapa eh el caserillo guayapa amigos tiene una vista tan hermosa por ahí quédense muy bien muy bien muy bien muy bien huevente que me g...? Gracias.